Estos son los 5 insectos más sorprendentes y raros del mundo 5. La cigarra periódica Pasan enterrados entre 13 y 17 años Cuando emergen, solo lo hacen para reproducirse Luego de su larguísimo periodo de desarrollo, viven aproximadamente un mes 4. La avispa tarántula También conocida como la avispa del infierno Es famosa por tener una de las picaduras más dolorosas del mundo Las hembras buscan y paralizan tarántulas para alimentar a sus larvas Su aguijón puede medir 7 milímetros de largo 3. El escarabajo titán Es uno de los más grandes del mundo con una longitud de hasta 17 centímetros Además de su tamaño impresionante, emite un olor fuerte cuando se siente amenazado 2. La mantis religiosa orquídea Es conocida por su extraordinario camuflaje Lo que le permite mimetizarse perfectamente en su entorno No es germígoro, sino que se alimenta principalmente de néctar de flores 1. La mariposa calavera Tiene una apariencia inquietante, con marcas en forma de calavera en todo su cuerpo Es capaz de emitir un chirrido audible cuando se siente amenazada Los insectos son realmente sorprendentes ¿Cuál otro incluirías vos?